muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a todos los compañeros que estamos en pie de lucha yo soy el comandante pérez ramírez reciba un saludo a todos los campesinos y a todas las campesinas a nivel nacional a nivel de huevo y tenango y la parte norte de san mateo y estatán quiero enviar un mensaje a los empresarios tanto nacionales como transnacionales y el mensaje especial para la empresa promoción de desarrollo hídrico sociedad anónima en y chiquisís porque le envío este mensaje para que sepan que como como comandante pérez ramírez de las fuerzas armadas campesinas estamos dispuestos a dar la vida hasta sacarlo de nuestro territorio ya estamos cansados de las amenazas estamos cansados del hostigamiento que hace el personal del proyecto de desarrollo hídrico sociedad anónima en y chiquisís es por eso les advierto desde ya que ya no siguen destruyendo la madre naturaleza nosotros como fuerzas armadas campesinas somos una organización netamente armada nuestras acciones es militar nosotros vamos a seguir luchando vamos a seguir hasta sacarlo de nuestro territorio así que hago una invitación a todas las organizaciones a nivel nacional de guatemala a nivel de huevo y tenango las organizaciones campesinas que existen en san mateo y estatán a unificar esfuerzo para poder sacar adelante ese desarrollo de nuestro propio campesino nosotros estamos de acuerdo con el desarrollo pero un desarrollo de autosostenibilidad de nuestros pueblos la autodeterminación de nuestras comunidades campesinas es por eso nosotros no queremos las empresas en nuestras comunidades toda empresa que va a entrar lo vamos a destruir empresa hidroeléctricas lo vamos a destruir empresas mineras lo vamos a destruir empresas petroleras les vamos a destruir empresas que siembran la palma africana lo vamos a destruir empresas que vienen a sembrar maíz transgénico lo vamos a destruir no queremos que nos vengan a destrozar nuestros recursos naturales por eso nosotros como fuerzas armadas campesinas somos el ejército dispuestos a dar la vida para liberar a nuestras comunidades para defender a la mujer campesina al hombre campesino que día a día trabaja con su machete trabaja con su asadón trabaja con su piocha y gana el pan de cada día con el sudor de su frente es por eso compañeros campesinos aquí estamos para defenderlos así que estamos en pie de lucha compañeros ánimo compañeros no hay que tenerle miedo a las empresas que nos vienen a destruir un llamado a todos aquellos campesinos pobres como yo que vienen y regalan y venden su dignidad a las empresas por unos cuantos quetzales pobres compañeros campesinos no vendan su dignidad a los ricos no vendan su dignidad a los empresarios somos campesinos trabajemos con nuestro asadón con nuestro machete así que también a todas esas personas que están a favor de las empresas los vamos a perseguir y los vamos a poner en su lugar así que un saludo a todos los campesinos a todas las personas que nos van a ver este vídeo saludos saludos a todos y estamos a pie de la lucha así que todos a luchar compañeros campesinos adiós a todos los campesinos a todos los campesinos